Bueno, están listos de cómo quedó mi cabello Una, dos, tres ¡Feliz Año Nuevo! Mi nombre es Pedro Castellón y les vengo a presentar este nuevo video Y pues bueno, buenos días, buenas tardes o buenas noches No sé a qué hora estén viendo este video y espero que estén muy bien Espero que se estén pasando este inicio de año con toda la actitud Espero que este propósito o tengan propósitos mejores que el año pasado Que este año nos traiga más cosas buenas Que en realidad, como ya lo he dicho en otros videos En verdad es el año este que acaba de pasar, el 2020 Me dejó de experiencia el disfrutar a mi familia Más de lo acostumbrado Entonces eso estoy bien agradecido con Dios Que haya permitido que mi mamá, mi papá, mis hermanas, mis sobrinos Estuvieran con nosotros todavía en esta vida Y pues, qué más decir Que pasen un feliz año Que lo disfruten Que vengan más cosas Antes de continuar con este video Pues como pueden ver En este título del video Pues me voy a pintar el cabello también Porque creo que ya es hora de cambiar de look Año nuevo Vida nueva Ok, bueno Pues yo me voy a pintar el cabello De qué color Negro Pero los celos se van a matar Voy a utilizar color test 1.0 Color dice es negro profundo Voy a estar utilizando volumen 30 de la marca Cool Y también voy a estar echando unas gotitas de aceite de uva Eso para que nos maltrate un poco menos el cabello Claro que cada pintura Cada tinte Nos va a maltratar el cabello Así sea Que diga No, no lo maltrate Si todos los tintes maltratan el cabello Y pues bueno Vamos a comenzar La mezcla tiene que quedar algo así Yo ya la había preparado Le eché la mitad del tubo de color test Y una proporción igual Y le eché un chorrito De aceite de uva Pues para Todo esto Me voy a poner mis guantes Y ahí regreso Y pues bueno Pues bienvenidos Este Me voy a estar pintando el cabello Y voy a estar platicando con ustedes Acerca de Pues algunas cosas que Van a venir para este Nuevo año Pero antes de comenzar Me puse aquí unas Toallitas húmedas Por si se me pinta Porque no me gusta echarme crema Porque siento que Termino de todo Hemos manchado Y también por aquí abajo Puse Ahí está Esa bolsita Para no Para no manchar mi peinador Entonces pues Vamos a Comenzar Tengo miedo Porque Bueno Porque decidí pintarme el cabello negro Porque yo estoy muy loco Entonces me estoy a pinti pinti A veces el cabello de color De hecho estos Mechoncitos Güeritos Rubios No sé Me los quería pintar De otro color Pero pues Me da miedo Saben como se da Ya estoy trabajando Como ustedes bien saben Estoy trabajando Y pues No sé si me van a decir Si lo traigo De algún color Entonces pues Decidí pintármelo Este Mejor negro Ya Ya para que se me pare La onda esa De andar con Con Tintes Fantasía Y pues por eso Por eso decidí Otra cosita Que quería platicarles Bueno Ya les mencioné Pues viene Es año nuevo Queremos cambios En nuestra vida Saben como sea Quiero cambiar Este Pues el canal No sé Dale otro giro Estoy preparando Un Un nuevo intro Si pudieron ver ahorita El intro Está En Pues Preparándose Este Estoy viendo Como lo voy a realizar El intro de este año Este también estoy Me voy a hacer Una sesión de fotos Para poder Ponerle Como se dice Pues otra fotografía Aquí a nuestro canal Estoy intentando De hacer nuestra marca De agua O sea Son muchas cositas Que espero Que en el próximo video Ya lo puedan ver Este Pues tengo muchas metas Y Bueno no muchas Son como unas Dos o tres Muy importantes Antes de todo Antes de continuar Pónganse Blusas que ya no utilicen Y ropa abajo También que no utilicen Porque Nos vamos a manchar Y es negro Bueno Seguimos Este No son muchas Son como unas Tres Cuatro Que realmente Me importan Que necesito Que pido Que Pues que sucedan Saben como sea Porque Es que no me gusta Hablar mis metas Porque me gustaría Primero que se cumplieran Y lo voy a decir Ah esta fue la meta Que pedí en el año Tal Como en el año pasado Yo quería cambiar De celular Yo sé que fue un año Bien raro Muy loco Pero yo quería Cambiar de celular Porque Pues que es con lo que Yo les grabo Es con lo que yo Es con lo que yo Trabajo para ustedes Entonces Mi otro celular Ya se descargaba Muy rápido Este Teníamos Que andar borrando Todas las aplicaciones Para poder editar Un video pesado O sea Son muchas cositas Entonces Pues gracias a Dios Estuve con este Que están viendo ustedes Y espero que les guste este También este Tenía el propósito De ir comprando mis muebles Y también Ya estoy en eso Por ahorita Me compré Esta tele Que están viendo por ahí Entonces pues De poco a poco Tampoco Gano los miles de pesos Este Como para ir Ahorita Y comprar Todo La cocina Todos Saben como Entonces Pues de poco a poco Uno va disfrutando Su Su recorrido Por este mundo Ya de Que quiere uno Tener su propia casa Sus propios muebles Entonces pues Por eso les digo Este Este año Me falta por comprar Más mueblecitos Me falta por cumplir Otros sueños Que quiero Realizar Pero pues Todo esto Es con Esfuerzo Yo sé que hay días Negros O días grises Que uno quisiera Mejor Irse al otro mundo Pero en verdad O sea Hay que disfrutar Todo lo malo Que nos pone la vida Porque de lo malo Viene Lo bueno Tenemos que darle Buena cara Al mal tiempo Porque si nos ponemos De malas También Pues jamás Verdad Saben como Entonces Pues no sé Yo este video Lo quiero hacer Para ustedes Con el fin De pues poder Platicar Déjenme aquí abajito Qué cambios Hicieron ustedes O qué cambios Están por hacer Para Para este año 2021 Que pues Pinta Que va bien Este Esperemos que esto De la circunstancia Que nos pasó El año pasado Termine este año Que Que venga pronta La La vacuna Que Que nos ayude Que disfrutemos Lo que si les puedo decir Que disfruten a sus familias En verdad Disfruten a su familia Porque ahorita Podemos decir Ay aquí está Ay mi mamá Es que a veces Reniega mucho Pero no sabemos Si mañana La vas a volver A ver Entonces Así A personas Que ya no le hables Mándales un mensajito Diles Espero que estés bien Me acordé de ti Espero que te encuentres bien Tú Tu familia Hay que quedar bien Con la gente Porque Después vamos a decir Ya cuando no estén Ay porque no le mandé mensaje Porque no Porque no le llamé Ya no está aquí Me siento mal Por él Saben como O sea Son cositas Que nosotros mismos Podemos hacer Y pues no Lo hacemos Bueno Y otra cosita Pues hay que valorarnos Como personas Hay que aprender a vivir Si pues somos gorditos Este Y si no hacemos Algo por nosotros mismos No estarnos quejando Yo esta cuarentena En verdad Engordé demasiado Siempre he sido rellenito Y ustedes lo han visto En todos mis videos Nunca he estado flaco Ante ustedes Pero creo que Esta cuarentena Si nos afectó A muchas personas Y a las que no Que bueno Las felicito Pero en verdad Yo este año No a dieta Precisamente No a dieta Pero si bajarle Al consumo de harina Al consumo de azúcar Al consumo de la soda Del jugo A la cerveza Porque soy muy amante De la cerveza Este ya cuando Tú eres mayor de edad Pues ya puedes Consumir alcohol Entonces Soy muy amante De estas cosas Pero recordemos Que todo en exceso Nos hace daño No es lo mismo Tomarte un vasito De cerveza O un bote De cerveza A tomarte Litros Y litros Y litros Al igual que Cualquier comida O sea No es lo mismo Que te comas Una tortilla de harina Que te comas 20 en un centón Saben como sea Claro que no Entonces Valorarnos como personas Y ver realmente O sea Ver realmente Que estamos haciendo mal Como yo Ya les dije Yo pues Soy amante de la cerveza Algo que quiero dejar Que claro que Yo sé que A lo mejor Y no lo dejo De un día para otro ¿Verdad? Pero Ir bajándole Al consumo de alcohol Las desveladas También son muy 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 malas Entonces también Es algo que Pues ya Estas vacaciones Que estuve Fuera de De mi trabajo Pues si era Desvelada Tras desvelada Que el 24 Que el 25 Que el fin de semana Entonces son cosas Que al Después del tiempo Nos Nos Pues nos consume Saben como se Llega la cuenta Y a ver Ahora si te acuerdas Que te desvelaste Ah pues mira Y el día Que te quiere levantar Bien temprano El sueño No te deja Bueno Me estoy limpiando Con Con toallitas Húmedas Claro que No me va a quedar Así tan Pero Aquí está No sé si pintarme La barba ¿Me pintaré la barba? ¿Creen que quede bien? Me da mucho miedo Hermanas Pero no Pero entonces Si son cositas Que nosotros Tenemos que ver La verdad La verdad O sea Yo no puedo decir No es que yo No estoy gordo Claro que si estamos gordos Pero Por no querer hacer una dieta Y con el nutriólogo Y como les digo Yo pues soy muy malo Para ir con el nutriólogo Soy muy malo Para hacer ejercicio Entonces yo lo que dije Bueno Le bajo a la harina Le bajo al azúcar Le bajo a la sal Le bajo a la cerveza Los juguetos O sea Un poco más natural Y no tanto Meterle al estómago Porque por eso empieza De hecho Les voy a decir algo No sé si ustedes Se acuerden Que en videos pasados Yo tenía Bueno De más tiempo Cuando estaba en la universidad Mi cara estaba Con acné Pues a veces No se notaba Porque yo Suelo ponerles filtritos A los videos Para que no sea Tal cual ¿Verdad? Pero O sea Tenía mucho acné En todo esto En todo esto Y pues por una parte Era por el estrés Que nos toca vivir Cuando eres estudiante Claro que no Si eres estudiante Vas a entenderme De que te estoy hablando O sea Que el trabajo De tal día Que el proyecto Para cual Que el proyecto De allá Son cositas Que te Trauman Ay perdón 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 Que te trauman Y que andas En friega Todo el día Pensando Cómo lo voy a hacer Cuando lo voy a entregar Cómo lo voy a entregar Entonces Y ahorita No miren Gracias a Dios Me ve Me ve No tengo acné Entonces Las manchitas Me las he estado quitando Porque empecé a utilizar El maquillaje Creo que es de Cicatricure Entonces No me maquillo Todos los días Me lo pongo De vez en cuando Y eso como que me ha ayudado Porque yo tenía Muchas manchitas Si pueden ver Por aquí tengo manchitas Por acá también Tengo como manchitas Pero ese maquillaje En verdad Me ha ayudado mucho Y pues no sé Este Ustedes también Empiecen a Cuidarse más su piel A cuidar su comida La forma En la que se desvelan Claro que hay días Que sí O sea Eventos familiares Que uno Claro que puede asistir Pero no es lo mismo Un evento A que cada fin de semana O cada viernes Y cada sábado Pues nos vamos a estar desvelando Entonces Pues vamos a hacer Esos cambios Y pues bueno Yo ya terminé De De ¿Cómo se dice? De ponerme El tinte Entonces vamos a esperar Unos cuantos minutitos Para darme el cabello Irme a bañar Y pues ya regreso Con ustedes No sé si pintarme la barba No me la pinto ¿Ustedes qué opinan? Y pues bueno Ya pasaron Veinte minutos De que Mi cabello Esté así ¿Y qué creen? Me va a pintar La barba Y la ceja No se burlen de mí Puede ser un Fracaso Este video Pero Vamos a ver ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Y pues bueno así es como va quedando Creo que mi cara va a estar totalmente manchada después de esto Y creo que va a ser un fracaso haberme pintado la barba Junto con el bigote y la ceja Pero pues vamos con el resultado Vamos a esperar unos 10 minutitos más Y volvemos por aquí Los quiero mucho Bueno están listos de como quedó mi cabello Una, dos, tres Así quedó mi cabello Y pues bueno espero que les haya gustado este video No olviden suscribirse por aquí abajo Darle click al botoncito rojo Igualmente darle click a la campanita para que youtube les mande notificación cada vez que yo subo un video Y puedes seguirme Y puedes regalarme muchos likes y seguirme en todas mis redes sociales que las estoy dejando por aquí Los quiero con toda mi alma Recuerden que este año 2021 Espero que esté lleno de muchas bendiciones para ustedes, para sus familias En sus proyectos, en sus tareas, en todo lo que hagan en sus trabajos Y que si hay algo malo pues hay que verles el lado bueno Los quiero con todo mi corazón Nada, recuerden que nada es para siempre Y que si tenemos a alguien a nuestro alrededor Pues hay que decirle que lo queremos mucho Si necesitamos de alguien hay que irlo a buscar Si queremos estar con alguien Pues vamos a abrirnos un campito para estar con esa persona Un momento, una hora Un momento que platiquemos Nos hace bien a todos Mi nombre es Pedro Castellón Y este video lo dejo hasta aquí Los quiero con todo mi corazón Y nos vemos en un próximo video Bye Adiós